...pero para apoyar al ucraniano Alexander Kostav. Vamos a verlo. Hola Kuto, soy Alexander Kovzar de Grand Show y quiero que me inyectes el sabor chinchano, por favor. Todo el carisma de Kuto Guadalupe regresó al Grand Show. Esta vez el futbolista le inyectó una buena dosis de sabor chinchano al modelo Alexander Kovzar. Uy, qué rico, ¿eh? Concentrate bien, tienes que concentrarte bien para bailar esa música negra. Está en el Kuto 16, el restaurante Kuto al que tengo que ver. No, ¿qué le pasó? Ucraniano, suave. Alexander trató de ser un buen alumno moviendo caderas tras la dirección del popular Uye. Pero ahí no quedaría el divertido encuentro y es que Kuto le hizo un tour por Corongo. Este es mi hogar, a bailar, que sea bailar. Te va a uno, ahí se la va acá, si tú primero tienes que... Ella te va a hacer así. Muy bien, amigos, conmigo será hasta más tarde en la edición... Edición 11, un lindo lunes. Este, chicas, la lengua se me da... La culpa de los chicos, pues. No, la culpa es de Kuto. ¿Por qué baila así? De esa manera, que atalanta a todos. Muy bien, nos vamos hasta mañana. Ya saben que la información también la pueden encontrar en nuestra página web. Que es americanoticias.pe, como siempre, que tengan buena tarde y buen provecho. Chau.